DJ To' y la Joaquí Te hago colombiano, mi amor, ¿te gusta? ¿Te va gustando así? Las mujeres te buscan porque sos gatito Y si no tenemos tiempo, hacemos un rapito Yo te lo doy duro, pero despacito Te va a llenar la pistola de mi juguito Se pinta turro, de negro de barrio Si pinta tres píos, le damos todo el salario En tu mecha no acapamos pa' tu barrio Gatito, como vos conozco varios Ron roníame, gato, ron roníame Que de todas esas soy la guacha que más sabe Ron roníame, gato, ron roníame Pa' que me extrañe, te llené perfumes de la nave Está todo piola, pero no está todo pago Una guacha rica, el sueño de los babos Todas las envidiosas están mirando descortado Y a todos los giles los tengo pagando trago Eso es un turro, negro de barrio Gatito, como vos conozco varios Turro, negro de barrio Gatito, como vos conozco varios Con marca de neta y quedaste Hola Hola nena ¿Tú cómo estás? Este es el Rami Tiene un caminar que la mira a todo el barrio Y sé que en Instagram se le tiran unos cuantos La ama buscada por delincuente y sicario La van pasar y le gritan, mi amor Cómo lo mueve, mata Es que te atrapa y le encanta Cuando la ven bailar se saca Ya no le gusta, le encanta Cuando lo mueve, mata Me gusta cómo combinamos, mami Qué rico huele tu perfume, Armani Viajemos juntos de Argentina a París Pones el iPhone y no molestan Prendelo Después de que fumes, mami, pásalo Vamos a pasar la piola, solo pénsalo En la habitación se siente la presión Y estamos vos y yo Prendelo Después de que fumes, mami, pásalo Vamos a pasar la piola, solo pénsalo En la habitación se siente la presión Y estamos vos y yo Otra vez Cumbia de la buena Con la caña te queda Te cuela un mami, sigue tundin' Como mi tema es un clásico Quiere conmigo, no quiere un cantante básico Le gustan las cumbias en los tiempos de Mata Y ahora con el Remy no le gusta, le encanta Ella me sigue y pide que la castigue Me andas buscando un chapar a ese detective La vi bailando, está bajo y me motive Me le pese, puso suelta pa' que active Y a veces me dice que solo es mía Se pone suelta con mi melodía Yo le cumplí con to' lo que pedía Porque ya sabía Cómo lo mueve, mata Es que te atrapa y le encanta Cuando la ven bailar se saca Ya no le gusta, le encanta Cómo lo mueve, mata Es que te atrapa y le encanta Es que te atrapa y le encanta Cuando la ven bailar se saca Ya no le gusta, le encanta Cómo lo mueve, mata Cómo lo mueve, mata Cómo lo mueve, mata Todavía te pienso Y ya ha pasado un año Vio tu foto y te extraño Siempre pensando en vos Y no quiero imaginarme que otro te toca Que te dan besitos en la boca Que es otro hombre que te provoca En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui al camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Me imaginaba nuestra vida en una serie Esas que tienen un hermoso desenlace Las que terminan con la frase para siempre Y todos los problemas pueden superarse Pero tal vez Los villanos se disfrazan de celos Y se aferran a las inseguridades Y a mí solo me tranquiliza tu pelo Y tu dulce voz con esa que me hablaste Ahora me pregunto ¿Cómo hago? ¿Cómo olvido? Otro cree que ya no tiene sentido Y no, no, no me entienden para nada Pero el tiempo me dirá Si estaría mejor mañana En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui al camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz En esa habitación Ese cuarto de hotel En el que tú y yo Hacíamos el amor Prendiendo esa pasión Bañados en sudor Te pongo una canción Y entre beso y beso tu ropa cayó Y en ese vibe ven ese acto de amor Porque comprendí que tu amor por mí nunca se murió Lo siento Por tu intento Y ahora sé que de él Son todas tus horas Te llena de besos Si te enamoras Y yo durmiendo aquí con otra persona Es como dormir a solas Hay que aprovechar Es muy corto el tiempo Yo quiero continuar Todo tan secreto Perdona mi amor Pero en este cuento Yo acá y vos allá lo siento Y me acostumbré a ti El tiempo pasa Las cosas cambian Pero mi amor por ti no Éramos todos Y ahora nada Dime que nos pasó Esto es el baby Siéntate aquí a mi lado No hemos conversado Desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños Cuando nos cruzamos Por la calle Es en van Una noche contigo Soñé que el destino Te hacía mi mujer Miraba tus ojos Sentí que el enojo Se fue de una vez Y yo te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris Cuando te fui partir con él Y yo te digo que me acostumbré Y hoy siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan Si no estás aquí mujer Me acostumbré a tu calor Tu aroma me fascina Se despierta por dentro La gana de besarte Tú eres mi fascinación Mi dulzura Mi pasión Y sopla el viento Muy lento Entrégame tu amor Y otra vez El super hobby Lira Music Y esta bola Matías Duendes Me acostumbré a tus besos Toma tus caricias Y así mis latidos Se fueron contigo Desde que no estás Desde que no estás Yo te recuerdo desfilando Por la casa con mi remera Y aunque no sé si estoy a tiempo Mi corazón te espera Y yo te digo que me acostumbré De la cama nuestro café Y el cielo se pintó de gris Cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré Y yo siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan Si no estás aquí mujer Me acostumbré a tu calor Tu aroma me fascina Se despierta por dentro La gana de besarte Tú eres mi fascinación Mi dulzura Mi pasión Y sopla el viento Muy lento Entrégame tu amor Y si te viera de mis ojos Mami sabrá que no habrá otro Que te quiera igual como te quiero yo Y aunque pasa el tiempo Vuelvo a vos No hay nadie argentina ¿Qué te pasa? Que te veo muy tensa Pégate si te quiero soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Vienes agarrarte de mi cintura Vienes agarrarte de mi cintura Múnco a pica de fiebre es y suda Que esta noche hacemos otra vez Surar 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 Me dice húlala que voy a comerte baby húlala que está muy fuerte Ella es una guacha atrevida le gusta tomar fumar todas esas cosas Ella es una guacha tramposa te baila te mueve champollas con todas esas cosas Ella es una guacha atrevida le gusta tomar fumar todas esas cosas Ella es una guacha tramposa te baila te mueve champollas con todas esas cosas Ella se me pone celosa bien loca ya se que el champagne la pone mi moza Ella se me pone loca atrevida le gusta la noche le cabe la gira Y que siga la noche porque ella quiere más alcohol quiere descontrol Y no le prendan las luces porque ella quiere más alcohol hasta que salga el sol Hace mucho te quería ver cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que hoy dábamos bebé Tú y yo bebé haciendo de todo Tú estás pa andar con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también también estoy solo Tómate algo vamos a verrear hacer de todo Tómate algo vamos a verrear hacer de todo Tómate algo vamos a verrear hacer de todo Tú estás pa andar con este gato no con ese biro Tú estás solita y yo también también estoy solo Tómate algo vamos a verrear hacer de todo De los panamíos a tus amigas Teresa es una asesina Que cuando caminan la ven y dicen Teresa usa ropa fina Y todos la miran cuando mueve ese cojo Se pone loca, con ferne, con coca Y se muerde la boca cuando se pone co Y no le importa, si el novio le corta Se corta una botella y se va para el club Tranquila, de pada, abajo la nal Tranquila, de pada, garrea la fada Tranquila, de pada, abajo la nal Tranquila, de pada, garrea la fada Una culona gótica, de carita exótica Dicen que está loquita cuando el panty se lo quita Qué linda tú combina y cómo te combina Estoy loco por mirar, donde no puedo mirar Teresa es una asesina Que cuando caminan la ven y dicen Teresa usa ropa fina Y todos la miran cuando mueve ese cojo Se pone loca, con ferne, con coca Y se muerde la boca cuando se pone po Y no le importa, si el novio le corta Se corta una botella y se va para el club Vamos de vuelta, culiao Tranquila, de pada, abajo la nal Tranquila, de pada, garrea la fada Tranquila, de pada, pa' abajo la nal Tranquila, te pago, me rea la fada Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas Si bebo ron, la blanquita y la morena Si bebo ron, la gordita cara es tierna Si bebo ron, la flaquita cara es Barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar Aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra Y su novio no me vio Le doy este peluche De traído de niño Dios Y en enero hay vacaciones Pa' la tierra del peñal Te invito a dar una vuelta Con los del espacio Las gatas se ponen fuertes Y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos No sienten cansancio Esta noche yo te robo Hoy cerramos el caso Uh, 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 uh Esperé todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70-30 El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70-30 Y el party revienta Se fue con los del Space Mino pa' la casa sin Waze Para verlo face to face Hicimos un after en la house Bailando reggaetón y house En tu cuerpo te puse más Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como estás tan buena o tú estás crazy Conquita territorio cuando sales con la Betty No dame un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional, no la conocen afuera Subiste mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Le gusta un argentino, quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos cuidamos pa' que me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame, soy tu prioridad Nunca le dices gusto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Te muerto de fatality Dímelo si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza, queda Mezclamos alcohol, playa y arena Le quemo el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uh, uh, uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, uh, uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luis de 70 a 30 El party revienta Llegamos y se caen los chitos Todos subamos apretaditos Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace calor Dame otro show Que esta noche pa' meterle a que si vos Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos La que si vos Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos a ir a dos, dos, cinco, tres Para terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo aprende Conmigo al party nunca se suspende Llega a mi casa Soy su bartender Y pasa a mí Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo Que piquete la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Oye, y está A mí me quitas Oye, y está Y está T zijn T zijn T zijn T zijn T zijn Duele el cielo, yo soy fuego Duele el cielo, yo soy fuego Duele el cielo, yo soy fuego Duele el cielo Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Así, ahí Así, ahí Así, ahí Así, ahí Vamos a montarla Vamos a montarla Vamos a montarla Pónteme de palma Vamos a montarla Vamos a montarla Vamos a montarla Pónteme de palma Mira DJ, dile a ella que me lo ponga pa atrás. Tradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Vamo' a montarla, pónteme de pala Mami, esta noche vos y yo Podemos hacerla de nosotros dos Y quiero verte en la plaza Tomar una época en la derecha de casa Imagina mi futuro, desde que hablamos guasar ¿Por qué no activamos tu rita? ¿Qué pasa? M.A. Se hace lo difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el lisa me tiene los M.A. Y yo arriba mío la quiero ponerme ña Que es mi Lucifer y yo soy su satanás Te invito a un infierno, pero bajo sabana Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, es endemoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, es endemoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Este momento mejor de lo que imaginé Me gusta tu sexo cuando me das la pared Mi abuela es difícil pa' que muestres interés Si yo te hago el favor, vos después lo devolvé Te gusta dormir en la dieta fumando una seca Vos sabés que este culito vale toda la teca Se escapamos del baile de una manera indiscreta Vos sos mi turrito, con vos me siento completa Que vos sos mi rochito Nene, juguemos a la parejita Vos sos todo lo que yo necesito Ando como loca por tu carita Yo no soy tu amistad Me estoy portando mal, quiero que me castigues Vos sos mi remoro, no encontré tantos pibes Deje que este ritmo y otro que me llegue Cuando me la besa no sabes cómo llueve Se está portando mal y a mí que me encanta Ver como la diabla hace papel de santa Delante de los demás es como que no manca Pero cuando estamos solo al toque arranca Dejemos las redes de lado, te invito a ver una feliz Soy un loco enamorado al lado, tú y yo estoy débil No sé si fueron los tragos, pero yo creo que sí Lo que te dicen de mí, mami, no es tan así Mejores amigos en el Instagram Me escuchan y solo lo vi en su historial Creo que le gusta siempre me da like Vamos a hacerla corta, ¿qué problema hay? Es que ya no me ha tirado ni torieta Pa' que le liqueen el booty y la teta Pondría tu culito en mi cama de adorno Tu lista de mejores es una página porno Pero ella a mí me tiene en M.A. Y de mejor amiga no tenés nada Te voy a dejar la nalga colorada Tienes carita desarpada Y sabes que yo puedo ser tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita que se está portando mal Será casi dada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna esa endemoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal Será casi dada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna esa endemoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Mira como está la vagancia de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira como está la vagancia de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Colombiana A mí lo que me gusta es tu cara de Madonna Bienvenida Argentina a la tierra de Maradona Del ferne del asado, fabricante de la moda Del mate del folclore Que el pelé no corra Dale primo que está ahora Hola que tal buen día Yo estoy cheto bien, recién llego de la gira Venida A 200 acelerando en el golfito en la avenida Con cara de que me miran O por si no sabían, sé que se lo imaginan Dancen ahora No está bellaca, no está bellaquísima Estaba en diabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole a los oídos letras explícitas A las sicarionas lo que le doy es tabla Los giles con los giles y los diablos con las diablas La que se cruza en el medio, le arranco la gamba Mis neri bailan cumbia con el cerebro en samba Mis neri bailan cumbia con el cerebro en samba A la semana le agregué un día nuevo pa' que no corten el mambo Me paso un momento junto pa' que vean cómo ando No me corten el mambo Me pide rescate y yo se lo doy Esta noche al tropi Llámala a tu compi Que se suba al bondi Fuma con cara de zombi Y si se preguntan por qué Es porque tiene una flower Ella la pista la rompe La cadera te la parte No está bella acá, no está bellaquísima Estaba en diabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole a los oídos letras explícitas Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como bailar Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no, 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 de albas Hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel Y con puros lagón armado A los plebistas Más que está buscando Quiere que yo te azote Pide que le meta fuegote Cachetazo en la nalga Y beso para el escote Si tu guato tira Más que está buscando Quiere que yo te azote ¿Qué? Pide que le meta fuegote Cachetazo en la nalga Y beso para el escote Si tu guato tira Lo ponemos al trote Más que está buscando Quiere que yo te azote ¿Qué? Pide que le meta fuegote Cachetazo en la nalga Y beso para el escote Si tu guato tira Lo ponemos al trote Pide por atrás Yo le doy trash Una bandida quiere maldad Con las amigas una sociedad Salen de gira cuando él se va Pide por atrás Yo le doy trash Una bandida quiere maldad Con las amigas una sociedad Salen de gira cuando él se va Me pide chupete Dale mami Vamos pal garete Quiere que en la cola Le pase todo el juguete Su novio requebrado Le dimos pa' que respete Con los míos Ninguno se mete Y pa' la guacha loca Besito en la boca Pero para los giles Tenemos rafagazos A vos te gustan caco Y tú no lo vate con bota Si se pasa de vivo Le damos un cañazo Yo ando con lo malo No se pongan maño de regalo Que no es perre Pero sobran palo Dice que tiene enfierro Y no le da pa' sacarlo Mantreo la historia Al chorrito Dale mostralo Más que está buscando Quiere que yo te azote ¿Qué? Pide que le meta fuegote Cachetazo en la nalga Y beso para el escote Si tu guato tira Lo ponemos al trote Más que está buscando Quiere que yo te azote ¿Qué? Pide que le meta fuegote Cachetazo en la nalga Y beso para el escote Si tu guato tira Lo ponemos al trote Para romper la discoteca Nena pa' gastarme Contigo la teca La music lo trago Tu beso y la seca Y luego escaparme Cuando estres muñecas Para romper la discoteca Nena pa' gastarme Contigo la teca La music lo trago Tu beso y la seca Y después de escaparme Cuando estres muñecas No percebo como te son mis Yo solo te doy capis No quiero jamón Quiero un par de kiss Estoy en la party Con los compás de la Marie Si quieres que te lleves por ahí Pero estoy contenta en la planta Fumando de la planta A novio no le gusta Pero a la germón le encanta Yo no soy un diablo Pero ella no es una santa Y se la disco me manda Baby ahora estoy cambiando Si quieres el amor Te lo hago volando Tu mirada de gata Me está atentando Pero bájame que me estoy preparando Pa' romper la discoteca Nena pa' gastarme Contigo la teca La music lo trago Tu beso y la seca Y después de escaparme Cuando estres muñecas Pa' romper la discoteca Nena pa' gastarme Contigo la teca La music lo trago Tu beso y la seca Y luego de escaparme Cuando estres muñecas Mandar todo el carajo En un ritmo distinto Culón pajo Casi por el fumo me relajo Por eso lo pico Para amaritos Que se creen que hago siempre lo mismo Que no se me cago una idea, eh Pero es que te cuento una cosa La noche se pinta de rosa La guacha es hermosa Morocha, fogosa Tu hermana quiere que yo sea su esposa Te miro ese culo Báilame destroza Con tantas pastillas Te veo borrosa Esta noche te robo No seas celosa Me duermo en tu teta Decime golosa 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 Otra 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 No te me pongo mañosa Otra Otra B RF Y ahora todos tiran beef, yo los vi son más de dos Pero son los trap manitos, trap es mi negro en prisión Trap no son tus putas, trap es mi equipo tumbando el club Tumbando el club, ay, tumbando el club, ay Tumbando el club, ay, tumbando el club, ay Ya saben todos, nos llevamos dos mil veintiséis Tumbando el club, ay, tumbando el club, ay Rap no son tus putas, trap es mi equipo tumbando el club Puta, entro escupiendo pura adrenalina Paseando tinta en la esquina, garchando con la más fina Mirando mal al que mira, tirándole al que me tira No juego entre todas las mierdas, negro, no quiero tu cima Así que rap, perra, fresh, perra, sé muy bien que me quieres tener Perra, crees, perra, me esperan, creo que una eres de mujer Nega, next, nega, best, nega, tu grupo nunca lo va a valer Nega, mentiras, qué, tiras, mis putas ya saben como él Me queda bien cuando me mienten, me queda bien ser el de siempre Me queda bien todo lo que inventen, yeah Me queda bien, me queda bien cuando me mienten Me queda bien ser el de siempre Me queda bien todo lo que inventen, me queda bien, yeah, yeah, yeah Pa' mirar, agárrame las manos, sentiré el calor de como todos nos miran Que si al menos vos estás a mi lado, se me hace más fácil la fruta de esa vida Estos blancos ya quieren matarnos porque nos doleran vernos tan arriba Yo fruteando, contando lo que vivo sin tener que ponerme otras mentiras, yeah Y ahora vivo en la mansión, a poca cuadra mi avenida Casi que la veo desde el balcón mientras estoy quemando porquería Que quien me creo que soy, el mejor al menos en estos días Cada liga tiene su Jordán, es obvio que yo soy el de la mía Yo no tengo seriedad, niña Lombardo, simpatía Liga Italia, Serie A, Nini Cardi, Buena Vida Que como me van a bajar, sé que yo lloré hacia arriba Que como me van a bajar, si soy dueño de la liga Fuck you feeling, I'm a rockstar Yo me siento como un rockstar Cojo puta como un rockstar Tomo patillas como un rockstar Fuck you feeling, I'm a rockstar Yo me siento como un rockstar Cojo puta como un rockstar Tomo patillas como un rockstar Eh perro primo No hacha el piso, meneando para abajo No hacha el piso, meneando para abajo Tranchas, vicenón, retumbándome ese bajo Quiero que bailes mi, rimo para abajo Quiero ver mano ahí, bien arriba con los vasos Fuerte agarremonos, choquémonos Al oído hablemonos, besémonos en el cuello Bailemonos, encaremos pa' la barra Emborrachémonos, fumémonos Uno, dos, tres, cañamos y soltemonos No hacha el piso, meneando para abajo Para abajo, para abajo, para abajo No hacha el piso, el piso Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Dale no seas tímida, rompe abusadora 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 No soy tímida ni a palo Lo que falta de teta me sobra de gramos Si pinta bronca la reza pateamos El que nos corre huele a niegue acá nos pestañamos Papi, por vos hago alto bondi Ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos hago alto bondi Fumemos y vamos a volar como aviones Hazte la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Hazte la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Puse a todas las guachas a mostrar el tatu en la cola Cola, cola, cola Tu guacho pasó por mi club me digo hola, hola Y hago más plata con ropa que en bola Si a ti mira rompe abusadora Párate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Párate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Párate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Párate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chaval y la barra se revienta Es que ese culo está on y se está pa' darte la noche entera Agarrate de la cadera Agarrate de la cadera Hacerte bailar morena No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama T de campana Eso se llama T de campana Eso se llama T de campana Y ahora yo lo pego en pompa Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Que sonríen las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise amudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Titi me preguntó 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 Modelo 2, bótate, modelo 3, bótate, lucente, ahora es Mucho bulla a la vista, demasiado poderoso, alimento pa' mis ojos porque está de revista Puede ser que no sea famosa, pero yo pago a cualquier artista Es una chica fashion en eso del amor de todo un especialista La acera es tu pasarela, lucente Ay, 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 con tu estilo, matalo Ay, 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 formate un escándalo Tengo un amigo que es para tu amiga, pa' que perriemos de noche y de día Tengo el pica que es pa' la maría, pa' que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano, pero cuando llega el calor Se pone un traje de baño, que le queda uf, mi amor Uf, mi amor, uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón ¿A quién le queda uf, mi amor? Uf, mi amor, uf, mi amor Y vamos para Mar del que el sol está que arde y con ese bronceo Dios te guarde Suba en el parlante que ya que eres un perreo pero como los de antes Como los de antes, no quieres novio, solo amante El culo natural, las tetas de implante Este verano está mejor que antes y ahora mami, yo soy tu cantante Piel morena, ese culo tiene arena Yo te lo sacudo y te hello toda la crema Piel morena, ese culo tiene arena Yo te lo sacudo y te hello toda la crema Y de pina pa' Villa, que es el una nota que yo ya ni sé Me la di en la pera pero aterricé Repio la re ready, qué onda, parce Es que andamos de gira, estamos activos hasta el otro día El que nos la vante, que fume María Porque ando con mi compa de cacería Bueno, ¿y entonces qué? Te tengo un amigo que es para tu amiga Pa' que te riemos de noche y de día Tengo el pica que es pa' la María Pa' que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano Pero cuando llega el calor Se pone un traje de baño que le queda uf Mi amor Uf, mi amor Uf, mi amor Uf, mi amor Ese está cabrón Que le queda uf Mi amor Uf, mi amor Uf, mi amor Ese está cabrón Uf, ah Uf, papi, papi Uf, mi amor Uf, mi amor Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra decepción Tanto que te dabas de campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Tanto que no vuelvo Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Colcar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Que si suena el teclado suena callejero fino Y si te gustan los cascos Yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Ella quiere fumar ropa y yo que ya vengo a ese día re loco Esa mañana la conozco Después te pintan los videos y las fotos Ella quiere fumar ropa y yo que ya vengo a ese día re loco Esa mañana la conozco Después te pintan los videos y las fotos Ninguno banca Tu guacha le gusto yo y ella a mí me encanta Hay muchos cantantes pero como yo no cantan Si no vamos a la calle sé que se retranca Más la fama y buena vida siempre ando bacán Sé que quieren bajarme y no hay queso pa' la rrr Son puro bla bla y lo mío puro blan blan Sé que quieren bajarme y no hay queso pa' la rata Son puro bla bla y lo mío puro blan blan Hagan caso pa' la rocha a veces y pa' los giles rafagazos Sonrisa grande, cochino, una jarra de vino Entrando pa' la clandes con los primos haciendo ruido Aunque un pa' nos miran, nosotros ni cabida Se ve que están dolidas, mala ahí amigo Tengo un sonido caro como piel de cocodrilo Tengo la letra más pura como brillo de un zafiro Tengo una guacha re linda que te arranca a los tiros También mala noticia, el que me tira a la rrrrr lo arruino Ella quiere fumar ropa y yo que ya vengo a ese día re loco Esa maña la conozco, después te pintan los videos y las fotos Y si te gustan los cacos, yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco y ella me pide Tac, to, tac, to, tac, en la cama la mato Tac, to, tac, te piden el acto, tac, to, tac, te odio a mi huella Tac, to, tac, to, tac, to, tac, pa, 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 pa También sabe que lo tengo grandote y sabe que a la toce le pongo en cuatro, fumo y también tose Dímelo guacho En una esquina de la disco, un par de rochas bailando con los turritos Se graban videos y los suben para el TikTok La guacha tan re loca pidiendo otro besito La guacha tan re loco vacilando todo ringtone De la calle para la calle En una esquina de la disco, la vi turriendo sola en la pared Y rápido dije, esa guacha de calé Hablando claro yo no fantamié Yo fui y me la arranqué Estaba perreando y con su mini, mini mataba Arranca pero ni pregunta y eso se le ve Hablando claro yo no fantamié Yo fui y me la arranqué Y ya estaba re loco Re loco, re loco, re loco, re loco Y la guacha menea porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca Bailando la miré Yo fui y me la arranqué Re loco, re loco, re loco Y la guacha menea porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca Yo fui y me la arranqué Y contra la pared Al gato de mi ex Decile que se le acabó la peli Que le corta la movie Hablando de gira con lo hago piola Hasta abajo Presumiendote tatuaje en la cola Pensate que te iba a llorar por ahí Que la está chupando trago Está pensando en mí Acá todas las guachamas la toman rola Y la que le da fuerte algo Que se entrega sola Con la tanga colorada Dice que le gusta mi mirada Siempre quilla en la jugada Te traje polvo papi no es de hada Con la tanga colorada Dice que le gusta mi mirada Siempre quilla en la jugada La cumbia en la vereda Con la jabón rebalsada Acá le damos hasta abajo Rodilla a un lado Pa'l otro mamita hasta abajo Lo que diga tu novio Me importa un carajo Si no pa' qué te trajo Si estás celoso te llevo a escondida Yo te la doy hasta dormida Te voy a dar yo después Mi amiga se doy resentida Pa'l otro medio a la olida En el baile me descontrolo Llega los tours Se entrega en solo Reparto caramelos Los pongo a tono A mí no me hacen queje Que yo no jodo Con la tanga colorada Dice que le gusta mi mirada Siempre quilla en la jugada Te traje polvo papi no es de hada Con la tanga colorada Desde que le gusta mi mirada Siempre quilla en la jugada La cumbia la derecha con la tanga Si para vos Y para todo el que se meta A más de uno le sacamos la careta Yo la repincho de la forma más discreta Si alguno salta va a saltar mi bandeja 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 Corra más rápido lo noto lenteja Mue, mue, mue el cachetón Dice que se llama Flor con la que tengo en el picasondo Ya no fuimos mamita segura Yo la agarro de la cintura con lo que gana de contenido Ella paga la factura Me dice alejo vos sos una ternura Si hasta que me agarra la locura Parreo pa la gata Dinero pa la gata Porrito pa la gata Todo pa la gata Los pibes te arrebatan No compran con la placa Toditos buscan plata Todo pa la gata Los giles que se aplacan Y tu novio que refanta Acá se saca se usa Y si se muestra se gasta Si tanto tiran la mala Entonces tirense a la cancha Si alguno salta va a saltar mi bandeja 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 Corra mas rapido lo noto lenteja Dime que es lo que tu quieres Si crees que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero si eso te detiene Abúcate a otro te voy a decir lo que te conviene Esa lo que era conmigo te salimos de rosa nos llegamos antes de las 12 yo sé bien que parecemos malas pero en el fondo tú me conoces que en mi cama no voy a dormir un viajero antes de salir donde sea la vamos a seguir esta noche pa' beber pa' salir y no volver no llego a mi casa la montamos en la plaza sirvame un traguito más uno pa' mi otro pa' el que a veces se olvida solo hay una vida aquí llego la tuplefe de tini 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 no estamos en la playa pero en bikini que ya no tomo a un solo martini que ya no quiero amor me puse la mini para salir de fiesta bailando reggaeton en cámara lenta hoy le metemos con mi hielo que revienta no me la renta no me la renta para pa' que todos mis bebés ya me están hasta abajo que los envidiosos se vayan pa'l carajo meten en cadera mueve todo lo que trajo hasta que maneja que de aquí no nos vamos para que mil nervioses se vayan a encontrar el día de sangre para el día de mi chico la ropa es algo que unpackerme bailan pegadito porfas y nuncaven quien me voy a bajet dice esta noche tabribe para salir y no volver hoy no llego a mi casa la montamos en la plaza sirvame un traguito mam una pa' mi otro pa' el que a veces se olvida ¿un successfully una viva Le estoy mirando desde su entrada Es que esa chori como que me gustó Disimulando pero cambiamos mirada Y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre a que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre a que ella llama De mi vida te bote Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te bote De mi vida te bote Y te bote Y te bote Y te insulté Y te insulté Y yo te insulté ¿Cuál carajo? Usted se fue Y usted se fue De mi vida te bote Y yo te bote Yeah, yeah Y me mando Cuando mueve eso que ya tiene, parece que lo hace, lo hace sin gravedad Y como esta buena y que linda cola tiene, yo solo quiero darle porque es en la que va En la que va, porque lo mueve muy bien, en la que va, perreando ella se sacondía En la que va, porque lo mueve muy bien, en la que va, en la que va En la que va, porque lo mueve muy bien, en la que va, perreando ella se sacondía En la que va, porque lo mueve muy bien, en la que va, en la que va Ella sí que va con tu meneo a lo ratao-tao Cada vez que yo la veo digo guau, guau, guau Cuando me lo apoyan me quedó nocao Y tra, 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 tra Con tu meneo a lo ratao-tao Tra, 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 con tu meneo a lo ratao-tao Porque es la que va La que va, porque lo mueve muy bien es la que va Perreando y casi se acontece es la que va Porque lo mueve muy bien es la que va, va Es la que va, ok A ella nadie le dice na', ella no tiene dueño Todo el mundo la quiere y nadie le gana Jangea to' la semana Esa gata va pa'l gym Ese booty no existe sillín Con la disco camina y levanta el polvorín Y el combo le grita así Rumbo a la casa mami Rumbo a la casa mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Rumbo a la casa mami Rumbo a la casa mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Baila esa minifalda Que risa que me da Que risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Leña para el carbón mamacita Leña para el carbón mamacita Leña para el carbón Mamacita Leña para el carbón en el país Leña para el carbón mamacita Leña para el carbón Andábamos ruleta Andábamos ruleta La mía para el carbón mamacita Y si tú estás pa' mí Saca su fuerte Saca su fuerte tú ya sabes Que le enete Tú sabes el mundo de al garete Eh 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 Alcimo mío Tenguitos abrazalete Leña dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' mí De una noche a Medellín Y te pago el jean Leña dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti De una noche a Medellín Y te pago el jean Fua mi amor Me gusta como combina tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo Qué escándalo Vámonos Un perreo hasta el piso Como pa' el tiempo de Calderón Un perreo hasta el piso Como pa' el tiempo de Calderón Vámonos Qué escándalo Yo tan vándalo Me gusta como combina tu remera con tu pantalón Fua mi amor Salimos ready Pa' tumbar Enrola DC Pa' fumar Una corona Pa' destapar Quiero que empiece a chocar Mami mueve ese culo todo pa' mí Mi pegador locuro bailálo así sí Es todo uno más uno da la ocasión Pa' que te aguante ese lomo y baje el jean don don Mami mueve ese culo todo pa' mí Mi pegador locuro bailálo así sí Es todo uno más uno da la ocasión Pa' que te aguante ese lomo y baje el jean don don Pa' que te aguante ese lomo y baje el jean don Pa' que te aguante ese lomo y baje el jean don Me write Bells Me deur appointed a la El jean don Ya Persona D уров Avenida ¡Ole a onda! 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 ¡Que los vecinos se levanten! ¡Que los vecinos se levanten! ¡Me traje un par de chanchas, tengo los parlantes! ¡La ayuda me quiere frenar por lo que traje! ¡Un par de pillos y unos G! ¡Pa' fumarme! ¡Ah, sí! ¡Pa' fumarme! ¡Esta noche yo me escapo para el baile! ¡Me compré cinco baladas y nadie sabe! ¡Que tengo un fernet entre las piernas pa' pasarme! ¡Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera! ¡Lo baila hasta abajo, no se me hace nachera! ¡Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera! ¡Lo baila hasta abajo, no se me hace nachera! ¡Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera! ¡Lo baila hasta abajo, no se me hace nachera! ¡Rompe, que rompe, que rompe la cadera! ¡Lo baila hasta abajo, no se me hace nachera! ¡Siempre que sale, nunca se guarda! ¡No tiene panty, bajo la falda! ¡Es una friki, no da la calma! ¡Ale, pego y se lo arraso por la espalda! ¡Y se le ve! ¡Se le ve! ¡Quién no tiene panty, se le ve! ¡Y se le ve! ¡Se le ve! ¡Quién no tiene panty, se le ve! ¡Bienvenidas al party! Mucho me llanteo mucha más Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste, me late, salvaste ¡Bienvenidas al party! Mucho me llanteo mucha más Tanto que fronteaste y te quitaste No quítate, me late, salvate Vivo, mi amor Sé que ahora estás en otra Igual te como la boca Se prohibió mejor Porque yo Dejo hasta a mi marido Si vos dejas a tu esposa Vamos a darnos calor Vamos a desconocernos pa' volvernos a conocer Que nadie se entere, encuentro un mono en el hotel Pensando en tu cara mientras se lo hago a él A que no es como mecánico su número de cel A veces soy más mentirosa Sé que está heavy la cosa Por la noche me destroza Amanecemos bebiendo Garpeando todos los días Me la pone caliente Pa' que no sea tranquila Yo sé que esto es mal Pero esa no es mi amiga Y si tiene vergüenza Tomo la iniciativa Mamre Espere Te per total L regüenza Así que creo que hay Na ver